...para todo ello que no le conoce, ya la hermana Ibella la conocí para la gloria de Dios en nuestro viaje a Israel, hermano, ¿te recuerdas? Sí, amén. ¡Gloria a Dios! Es verdad, nos conocimos como en el año, no me acuerdo si era 2013, 2014, donde hubo un retiro con otra iglesia, yo pertenecía a una iglesia en otra ciudad que la hermana, y fue así como nos conocimos. Y en ese entonces, claro, yo estaba empezando a caminar con el Señor, y claro, yo era como un poco extraña dentro del grupo, ya que el Señor me había llamado para la santidad. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Fue una experiencia muy hermosa. Sí, sí, porque en realidad yo ya estaba empezando a, yo escuchaba mucho la voz de Dios, y el Señor empezó a decir lo que a Él no le agradaba, y correspondiente a la palabra, empecé a tener muchas revelaciones, según lo que Dios me había dado, era palabra de santidad, y en este último tiempo la gente no quiere escuchar palabra de santidad, quiere más de prosperidad, de que Dios le ayuda, de que Dios cura. Y es verdad, Dios cura, pero muchas veces nosotros esperamos que los pastores nos arreglen el problema, en lugar de llevarnos a los pies de Cristo. Entonces, cuando yo conocí esta iglesia, empecé a confrontarme al mundo, y pensaba que era más una iglesia de mundo, que realmente lo que yo conocía por la Biblia. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Se pudieron presentarse hoy en día, de qué nacionalidad es, de qué país, qué tiempo tiene aquí en Suiza? ¡Amén! Yo estoy radicando aquí en Suiza, ya va a ser 19 años, yo soy de origen suizo, pero de origen, perdón, soy suiza, pero de origen ecuatoriano, estoy aquí 19 años, y bueno, yo vine, yo vine huyendo como Jonás, él fue para no testificar y no llevar la palabra de Dios, yo vine acá a Suiza, porque en mi tiempo de juventud yo fui violada varias veces, entonces yo vine huyendo para poder evitar eso de hacerme agredir cada vez, entonces había muchas secuelas y había muchos traumatismos que dejó las violaciones, primeramente por una mujer y también por varios hombres, entonces me sentía que estaba en peligro en mi país, y yo vine y tomé la decisión de venir acá a Suiza por ese motivo. ¡Gloria a Dios! Muy interesante, hermano Ibé, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En este momento quisiera recordarle a todos ustedes que estamos aquí para testificar, debemos testificar lo que el Señor hace en nuestra vida, ¿por qué? Porque hay muchas personas como Huevo y Genteros que están en estas situaciones, que no quieren hablar, y también hay cristianos que están escondiendo lo que Dios hizo en su vida, y quisiera hoy decirle a todos ustedes que no importa de dónde Dios lo sacó a usted, no importa, y no debemos avergonzarnos, porque hoy en día, si usted tapa su testimonio, hay una persona por ahí que a lo mejor el testimonio no llegará y no lo va a libertar, porque puede ser a través de usted que una persona, Dios está esperando que esa persona sea libre para la gloria de Dios. Hermana Ibé, entonces, ¿cuándo fue que llegó Cristo a su vida? ¿Jesús? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo usted reconoció a Dios? Cuéntenos su testimonio, vamos a dejar el tiempo, hermano, de dar su testimonio en esta hora y que nos diga cómo ella se encontraba, de lo que Dios la sacó, así que vamos a escucharla, para la gloria de Dios. Amén. Perdón, gracias. Dice en Salmón 66, versículo 16, dice, Venid, oí todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Entonces, mi testimonio comienza cuando, como estaba hablando al principio, yo vine huyendo de traumatismos del pasado y también de una vida donde yo sufrí mucho en niña. Tuve el abandono de mi padre, yo no viví con mi papá, y mi papá tenía otra mujer. Entonces, a causa de esta situación, mi madre me golpeaba. Tenía muchos maltratos físicos y también psicológicos. Nosotros muchas veces nos olvidamos de los niños y pensamos que los niños están bien, que ellos están jugando y que no entienden nada. Pero en mi caso, yo no tenía amor ni de mi mamá. Y al final mi mamá tuvo otro relacionamiento con mi padrastro. Entonces, yo empecé a tener muchas frustraciones porque yo quería una familia, pero nunca tuve esa familia. Entonces, a la edad de mis cuatro años, yo soy abusada por la primera vez por una mujer y era la mujer que me cuidaba. Entonces, esta mujer, en lugar de cuidarme, empezó a hacer cosas indebidas, que ahora, por la palabra de Dios, yo veo que era algo malo. Pero a partir de los seis años, otra vez continúa el mismo martirio, a ser abusada por los vecinos, por las esposas de otros vecinos. Entonces, vamos cambiando de lugar y en lugar, y esa cadena continuaba siguiéndome. Entonces, yo seguía una niña, era una niña tímida, una niña introvertida, era una niña que tenía mucho temor. Como era golpeada, entonces, yo no podía hablar de mis traumatismos, de lo que me estaba pasando con aquellos hombres, con mi mamá por el motivo de que ella en realidad era agresiva, porque ella veía en mí como un enemigo. Saludos a todos los hermanos que me están escuchando en este día. En este día que Dios ha permitido, y hace mucho tiempo ha puesto en mi corazón a que compartiera, de donde el Señor me había sacado, de las trevas, de la oscuridad, que Él fue que sacó mi alma del túnel oscuro, de lodo, cenagoso, de las profundidades de la tierra me sacó. Bendito sea su nombre, a su nombre gloria, a su nombre, a su nombre, a su nombre se ha glorificado, a su nombre se ha exaltado, porque Él es digno, porque Él es Dios, porque Él es Rey. Me gustaría compartirle, Señor, señores, señoras, amigo, amiga que me esté escuchando, lo que el Dios omnipotente hizo conmigo, en mi vida, en mi familia, en mi parentela, porque Dios es maravilloso, porque Dios es Dios de obras grandes, imaginables, que para el hombre parece que fuera imposible, pero para Dios nada es imposible, nada. Y yo soy testimonio, soy vivo, vivo testimonio de las obras maravillosas que Dios ha hecho en mí, y es por eso este testimonio, y es por eso que aunque no lo he querido hacer, yo tengo que obedecer, y es necesario obedecer primero a Dios, antes que a los hombres. Primeramente, quiero saludarle de la parte del Señor, decirle que mi nombre es Ivette Cárdenas, que hace cuatro años el Señor me salvó, y que me gustaría compartir con usted. Daniel, Daniel 4.2, porque es importante que nosotros nos basemos en la palabra, es importante que nosotros hablemos la palabra de Dios, no lo que el hombre quiere hablar, sino la palabra de Dios que es viva y eficaz, y que venga a ser morada en su corazón en esta tarde, amigo, hermano que me esté escuchando. El Señor es poderoso, y el Señor tiene planes grandes para cada uno de nosotros, y Él es el Señor. Si ustedes ya encontraron en su casa, en su hogar, la palabra de Dios en Daniel 4.2, que dice así, y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino, sepiterno, y su señorío de generación en generación. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre santo, a él la gloria. Me gustaría con ustedes orar todos juntos, para que no sean mis palabras, sino que en este día glorioso sea Dios hablando a través de este testimonio a su vida, a usted que necesita, amigo, hermano, que necesita escuchar una palabra de fuerza, de consuelo, de ánimo, de la parte del Señor, que él está cerca de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos me pongo en este momento, bendito Rey y Dios, para darte primeramente la gloria y la honra a ti, Dios único y verdadero, Dios que escudriñas el corazón del hombre, tú que ves desde el cielo, desde tu trono de gloria, tú puedes mirar al ser humano, al bueno como al malo, dice que sale el sol como la lluvia, Señor. Tú bendito Dios, que permites, Señor, que tú permites un día más de vida al hombre, porque que somos nosotros el hombre delante de tu grandeza, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo anulo cada palabra de mi boca, de mi carne, sino que sean tus palabras, Señor, que son espíritu, que traigan paz al que necesita el afligido, Padre, que traiga renuevo, que traiga transformación, que traiga sobre todo, Señor, liberación, así como tú hiciste ese en mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, visita los corazones de los que están escuchando este testimonio. Dios, Padre, visita, Señor, y bendice sus familias, sus hogares, sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi hermano y amigo, como le estaba diciendo, hace cuatro años yo entregué mi vida al Señor. Este testimonio es porque yo no es que vine a los pies del Señor porque yo quise, sino que fue después de que yo pasé muchas cosas que tuve que enfrentar y al fin rendirme a los pies del único Dios y Salvador. Me gustaría decirle que yo nací en una ciudad, en una capital que se llama Quito. Más actualmente estoy viviendo en Europa, vivo en Lausanne. Más el matrimonio, Dios lo creó con la finalidad que las familias, la promesa que Dios hizo a Abraham era de que seremos benditas todas las familias. Y el enemigo, como dice en Juan 10.10, Él vino a matar, a robar, a destruir. Más Dios es quien da vida y vida en abundancia. Mi historia, mi historia comienza desde mi niñez cuando mi madre, mi madre por su falta de temor de Dios, también porque ella no tenía conocimiento de la palabra y como mujer idólatra de creencia católica. Hermano, sobre todo, o amigo que me está escuchando, no quiero hablar de religión, sea católica, sea musulmán, sea Hare Krishna, sea la religión, testigos de Jehová. No es ese mi fundamento, no es ese mi punto a lo que quiero llegar, sino a darle gloria, honra al que me salvó, a Jesucristo de Nazaret. Pero quiero decirte que mi madre no conocía al Señor y ella viajó de una ciudad, de un pueblo muy pequeño, después de que ella tenía tanto temor, tanto terror a su madre. Ella también cuando fue pequeña había perdido a sus 10 años a su padre, murió trágicamente y mi madre tuvo que tomar, vamos a decir, apoyar a su madre sustentando a sus hermanos pequeños. Mi madre a la época tenía 10 años, pero a sus 16 años se escapa de su casa porque su madre la golpeaba y ella huyendo de que tal vez iba a seguir golpeándola porque ella comete un descuido. Ella tiene que ir a vender un cerdo al mercado, pero ese cerdo es atropellado, entonces por el miedo a su madre, ella sale huyendo a la capital, hacia Quito y en esa vida nueva ella empieza a buscar trabajo y empieza a trabajar como empleada doméstica de un lugar a otro. Y mientras tanto ella seguía haciendo sus estudios, pero al pasar los años, el tiempo, ella encuentra un varón, que este era mi padre, y este varón empieza a hacerle muchas promesas, tal vez de matrimonio, de familia en el futuro. Mi padre a la época estaba estudiando para abogado y mi madre estaba muy ilusionada con él, pero aparentemente mi padre tenía una doble vida, mi padre estaba comprometido con otra mujer también. Amaba a mi madre, pero hermano o amigo, cuando tú no tienes a Jesucristo, a veces uno se envanece, desea el dinero, desea las cosas que ofrece este mundo, mas todas las cosas de este mundo son pasajeros. Cuando nosotros moramos, nada de lo que está a nuestro alrededor, si tienes un carro, una casa, un buen empleo, todo eso va a quedar aquí y nosotros partiremos junto al Señor, si nosotros hemos aceptado su perdón, porque todo lo que está aquí es pasajero, nada es durable, solamente su amor y la vida que nos ofrece, la vida eterna en Jesucristo. Y continúo, y mi padre empieza a golpear a mi madre, era un hombre muy celoso, muy posesivo, y mi madre, a pesar de eso, nunca lo abandonó, porque ella lo amaba, en realidad lo amaba, pero de esta relación fuera del matrimonio, nací yo, nací yo, no fui planificada, nací fuera de un matrimonio, de un acto de fornicación, porque ellos no estaban casados, y mi madre aceptaba, pero yo fui una hija indeseada, mi padre al saber que yo iba a nacer, él dijo a mi madre que tenía que abortarme, pero mi madre, mi madre, viendo que ya era, que ya tenía bastante tiempo, de días de embarazo, ella decide guardarme, y al ver eso, mi padre empieza a golpear severamente, el estómago de mi madre, empieza a ser golpeada cada vez en su vientre, para impedir mi nacimiento, para impedir lo que Dios iba a hacer en mi vida, para impedir, porque eso es lo que hace el enemigo, impedir los planes de Dios, más cuando Dios tiene un plano en nuestras vidas, puede pararse el enemigo, puede pararse quien sea, cualquier gigante, pero Dios tiene el poder, y él me perseveró, perseveró mi vida, él guardó de mí, desde el vientre de mi madre, y hay un salmo, que es 139, que habla, de que él, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, él es el que ya vio, nos formó desde nuestro interior, nuestro cuerpecito, y Dios no permitió que yo muriese, permitió que yo naciera, tal vez para darte este testimonio, hermano, hermana, amiga, que me estás escuchando, mi padre, como te decía, tenía una doble vida, él deseaba formalizar una familia, pero no con mi madre, en verdad, porque mi madre, no tenía muchos recursos, y ella estaba también, quería también progresar, más mi padre, al saber que mi madre, está, embarazada, mientras, yo estaba, en mi tiempo de nacer, él se casa con, con, con su otra, con la otra mujer, que tenía, porque esta mujer, tenía dinero, esta mujer, tenía recursos, esta mujer, era de posición alta, como lo que él, de lo que él deseaba, más él no amaba a esta mujer, él lo que amaba, era la fortuna, que tenía esta mujer, lo que le podía ofrecer, esta mujer, dinero, mi madre, al, mi padre, nos abandona, cuando yo tengo, algunos meses, de, de nacida, y empieza el calvario, para mi madre, porque yo estoy contando, de mi madre, es porque, usted tiene que comprender, cómo fue, y por qué, cómo Satanás, empezó a poner, esos grilletes, en mi, en mis manos, y en mis pies, para ser esclava, y mi madre, al, al verse sola, sin, sin ayuda, sin, sin familia, sin nadie, en la capital, ella empieza a buscar trabajo, de un lado al otro, pero el hecho también, de haber sido abandonada, golpeada por un hombre, que no la amaba, ella, comienza a golpearme, a partir de mis, dos años, ella empieza a golpearme, porque, yo me parezco mucho, a mi padre, y ella empieza a golpearme, porque, porque, ella se puede desquitar, tal vez, de, de lo que mi padre, le había hecho, del, del, la vida, que le había dado, y, al final, ella ve, de su frustración, y, esta parte de aquí, me duele mucho, tres recuerdos, y me duele mucho, cada vez que cuento, este testimonio, ya lo he contado, en algunas iglesias, y he ido también, a otros países, y me duele aún, porque, porque, mi madre, tampoco conocía, al Señor, era por eso, que me maltrataba, tanto, mi madre, usaba, muchas veces, plantas de ortiga, para, para ortigarme, con mi cuerpo desnudo, bañarme, a las cinco de la mañana, con agua fría, helada, o castigarme, con el alambre, de, de la plancha, con eso, ella, ella me, me azotaba, era una niña, muy sumisa, una niña, muy temerosa, una niña, que no tenía, el derecho, de mirar, a los ojos, de mi madre, siempre tenía, que estar mirando, al piso, siempre tenía, que estar mirando, hacia el piso, no tenía derecho, de mirar a mi madre, nunca recibí, la caricia, de mi madre, y nunca recibí, el amor, o un beso, de la parte, de mi madre, y eso, me frustró, desde que yo era niña, porque, no comprendía, el por qué, ella me rechazaba, no comprendía, por qué, ella, me odiaba, y preguntaba, por qué, me preguntaba, por qué, y me preguntaba, me hice muchas veces, me hice preguntas, si yo era adoptada, me pregunté, muchas veces, por qué nací, si mi madre, no me quería, por qué había nacido, si, ella no me amaba, por qué, me dio la vida, por qué, me permitía sufrir, yo soy hija única, nunca, nunca tuve, tuve ese privilegio, que muchas personas, tienen, de tener hermanos, o hermanas, y poder jugar, yo, cuando mi madre, era, cuando yo era pequeña, mi madre, tenía que buscar trabajo, y, y al fin, cuando ella consiguió, ella tenía que dejarme, encerrada, con un candado, hasta que ella volviera, y muchos años, vivía así, encerrada, con un candado, en una habitación, y yo pienso, que por el hecho, que era muy pequeña, y lloraba mucho, mi madre empezó a dejarme, a partir de los, cinco años, de casa en casa, en las vecinas, y mi, y mi vida empieza ahí, cuando, en mi madre, haciendo confianza, a esta joven, una mujer argentina, esta joven, no sé exactamente, qué edad tenía, pero, era joven, yo sé que ella, estaba estudiando, tal vez tenía, entre 16, 18 años, esta joven, me cuidaba, y llegó un día, que, que ella empezó, a abusar, de, de mí, y, y en realidad, yo no sabía, porque nunca, nunca tuve amor, de mi madre, ni gesto, de, de cariño, de afección, de mi madre, y esta mujer, empieza, a frotarse, empieza, a hacerme juegos, que ahora, yo comprendo, ahora que tengo edad, ahora comprendo, que ella, lo que estaba haciendo, era, no estaba bien, más, yo tenía apenas, cuatro años, tenía cuatro años, y, y eso duró, o sea, hasta los, no sé qué edad, hasta los cinco, como yo le decía, a mí, mi madre me dejaba, con, con los vecinos, y, y bueno, esta mujer, eh, yo, 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 yo pienso, que siendo niña, yo no quería, quedarme con esa mujer, más después, en mi, en el mismo lugar, donde vivíamos, eh, soy abusada, por, por un joven, de 15 años, y ahí tengo, eh, seis años, y, a dos ocasiones, este, este muchacho, logró, sus objetivos, y, y, como les digo, yo era niña, no, era muy, muy tímida, muy, muy sumisa, hablaba muy poco, no podía hablar, porque, cuestión de, de que mi madre, tenía miedo a mi madre, yo, yo tenía mucho miedo a mi madre, yo no podía hablar, no tenía muchos derechos, en mi casa, entonces, mi vida fue un poco, no tuve en realidad, infancia, a los, cuando yo iba a cumplir siete años, mi madre, se enamora de mi padrastro, y, y decidimos, salir de donde estábamos, porque vivíamos con, con una tía, que al final, ella la hace, la hace venir, para que ella me pueda, también, pueda, pueda trabajar, conseguir empleo, ahí en la ciudad, y mi madre, al estar enamorada, de, de mi padrastro, nos vamos a vivir, a otro lugar, y esa cadena, que empezó a los cuatro años, con esta joven, continúa, una vez más, y una vez más, en este nuevo, en este nuevo apartamento, donde nosotros, estamos viviendo, con mi padrastro, mi madre, me deja una ocasión, con, una mujer, que era estéril, que deseaba, tanto tener hijos, y ella no podía, tener hijos, y, esta mujer, se encariña mucho, conmigo, era una, era una joven, porque no, no era realidad, tan, señora, tal vez tendría, entre 22 años, recién, se había acabado, de casar, y, su deseo, era tener hijos, y, y ella no podía, y, 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 esta mujer, cada vez, hacía cosas, para, 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 para que yo, yo esté contenta, y, siempre me invitaba, a su casa, y, como yo vivía al frente, entonces, yo una vez, acepto la invitación, de esta, de esta, esta joven, esta joven, que estaba casada, y, y, y yo era feliz, porque yo no tenía, ese cariño de mi madre, yo buscaba, el cariño de mi madre, del padre, que nunca, que en realidad tuve, pero, nunca vi, nunca, nunca crecí con él, y, esta, esta joven, me dice, que bueno, para mirar la televisión, y, mientras yo estaba mirando, la televisión, con esta muchacha, su, su esposo, me estaba, estaba, haciéndome caricias, con, con, con los pies, de, de su esposo, y mis, tocando mis partes íntimas, y, en realidad, yo no tenía carácter, yo, fue, fue el señor, pienso que el señor, me dio el carácter, que ahora tengo, si lloro, no es por, es porque todavía, a veces digo, señor, porque no pude decir, no, más era una niña, y, y tengo que recordar, que yo era una niña, y, y que, y que el miedo, muchas veces, nos paraliza, que el miedo, muchas veces, nos deja, de pedir ayuda, y, y, y esto, aconteció dos veces, hasta que yo, yo ya no quería ir, a su casa, y prefería estar, encerrada, en mi casa, prefería, estar sola, y yo viví, desde que yo tengo, desde que yo tengo, recuerdos, o puedo usar, mi uso de razón, yo, yo recuerdo, que siempre estaba sola, porque mi madre, trabajaba en un hospital, y, y ella trabajaba, en urgencias, en sala de operaciones, y, tenía diferentes horarios, de trabajo, y terminaba muy tarde, y, y, casi siempre estaba sola, siempre estaba sola, como les dije, no tuve, hermanos, ni hermanas, y, y no tenía, alguien familiar, que me cuidara, sino que vivía sola, entonces, siempre estaba encerrada, siempre estaba, estaba haciendo sola, mis, mis tareas, y, y, tenía, sabía que mi madre, me decía que tenía, que limpiar la casa, que tenía, me dejaba, a que hiciera, oficio en casa, y, y, yo les cuento todo esto, detalladamente, es para que ustedes vean, como Satanás, va poniendo, cadenas, y cadenas, cadenas, que continúan de, en mi caso, fue de, de violación, hasta cuando, llegué a tener, mis 12 años, me empecé a ilusionar, con un muchacho, que, 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 que estaba pasando, por, por, por la casa de mi abuela, porque yo fui, de vacaciones, a la casa de mi abuela, y, esas eran mis vacaciones, que aprovechaba, no, no, no estaba con mi madre, y, yo era feliz, porque, siempre estaba sola, entonces, prefería estar donde mi abuela, que ella vivía, a la frontera de Colombia, entonces, yo prefería estar allá, y, 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 cuando yo veía a mi, mi abuela, mi, mi abuela, siempre decía, que teníamos que ir a buscar la leche, fresca, de, de la vaca, y, entonces, ahí era cuando yo tenía los encuentros, con este muchacho, de sonrisa, pero al final, después de, tal vez de un mes, este muchacho, me invitó a salir, y en esa salida, este muchacho me violó, y, 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 y para mí fue traumatizante, porque, me violó, porque, porque este muchacho, yo no acepté algo más, algo más con este muchacho, pero, sobre todo el dolor, el, el de que uno dice no, y la, la otra persona continúa, a agredirte, aunque tú no quieras, a, a, a lastimarte, y, yo traté de olvidarlo, más, más, en, en, en nuestra mente, en nuestro inconsciente, acontece cosas espirituales, ya ves, muchas veces, no para bien, no para bien, y, y, yo, yo me quedé, en mi pensamiento, en que todos los hombres, eran iguales, y que, yo lo que iba a hacer, era que todos los hombres, solamente miraban eso, y era para tocarme, y para nada más, y, siendo ya más adolescente, teniendo tal vez, mis 14 años, fui nuevamente, violada, por un hombre, que tenía una Biblia, no te puedo decir, si, si ese hombre era, católico, no sé, de dónde era, más, sé que tenía una Biblia, no lo sé, yo no, no lo sé, solamente, quiero decir que yo, hasta ese día, yo todavía amaba a Dios, y, y, y fue el día, en que yo me revolté, me rebelé, contra Dios, porque, ese hombre, me habló de Dios, pero me salió violando, me violó, y me hizo creer, muchas cosas, y, esa cadena, siguió, hasta cuando, yo tuve que salir, de mi país, para evitar, esas violaciones, que continuaban, y, y, y también, el hecho, de que, yo comencé, a mis 15 años, a, a refugiarme, en, en, en el alcohol, porque, yo estaba, en un colegio, privado, en un colegio, donde, donde, había, familias, de gente, muy rica, más, yo no me sentía, bien, en ese lugar, mi madre, trabajaba, muy duro, para darme, mi colegio, pero, pero, todo el mundo, hablaba de dinero, y, era mucha apariencia, y, y, si yo quería ser aceptada, yo tenía que hacer, como las otras, entonces, yo empecé a tomar, yo empecé a hacer, cosas que no, que en realidad, no, no estaban bien, y, a una ocasión, que yo salí, mintiendo a mi madre, fuimos a un, fui a un concierto, con mis amigas, y, no estaba acostumbrada, a tomar, pero caí, en estado, etílico, y, y, yo, estaba ya, ahogándome, estaba ahogándome, en el lavabo, porque, había caído, inconsciente, entonces, ellos, al ver que no, que no estaba, sacando mi cabeza, vieron que, que estaba mal, y, y bueno, al final, siempre, yo no tenía mucho derecho, de, de salir, y eso fue, realmente, un, un día excepcional, que mi madre, aceptó, porque mis amigas, le habían rogado, sino, yo no tenía el derecho, de llevar a mis amigas, a casa, no tenía el derecho, de quedarme, en casa de alguien, yo no tenía, el derecho, de, de salir, a, o quedarme, en casa de alguien, de algún familiar, tampoco, sino, tenía que ir a escuela, casa, y casa, escuela, esa fue mi vida, hasta mis, 18 años, cuando empecé, a trabajar, conseguí, un buen empleo, y, y mi vida, continuó igual, pero, en mi, área de trabajo, eh, también, el trabajo, que yo conseguí, era, donde había gente, muy, de mucho dinero, entonces, vamos a decir, que, muchos de mis compañeros, venían de Estados Unidos, y, cuando salíamos, decían, bueno, para poder estar bien, para, 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 para poder, disfrutar la noche, yo recuerdo, una ocasión, que una de mis colegas, sacó una bolsa, y en esa bolsa, yo dije, qué es lo que tiene, y era, y era, cocaína, entonces, yo empecé, desde esa edad, ya, a, a consumirla, no con, realmente, como yo, como se ha visto, en, con, con billetes, sino, era con cuchara, esta persona, tenía una cuchara, grande, una cuchara sopera, y bueno, empecé, empecé, porque, el, este vicio, como era gratuito, era esta persona, que me lo daba, entonces, no, no veía nada, nada de, de malo, y yo veía, que no, que no tenía, que no hacía afecto en mí, yo decía, no, eso no hace afecto, solamente, amartigua por aquí, por allá, pero, pero no, no, no le daba mucha importancia, pero, pero todo, todo pecado, todo tiene consecuencias, tarde a la, a la, a la larga, tiene consecuencias, cada pecado, y yo te voy a explicar el porqué, eh, más, más adelante, y, y, quiero, quiero también, me gustaría hablarte también de, de todo lo que, de todo lo que, de todo lo que, lo que las drogas pueden dañar en una persona, eh, el alcoholismo, porque al final, por, por poder ser aceptada por mis amigas, eh, yo hacía cosas indebidas, para poder ser aceptada en un grupo, y, ahora, actualmente, se escucha en las escuelas, en los colegios que hacen el bullying, que, 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 muchos niños son rechazados, o tienen que cierta, si no, si son diferentes, las personas le, les, los, ignoran, y es un sufrimiento, psicológicamente, para el niño, y, aún, si nosotros no tenemos a Dios, es aún peor, es por eso, que cuando Jesucristo viene, y está en nuestras vidas, en nuestro corazón, Él viene a traer esa paz, esa, alegría, ese gozo, que solamente el Señor, Él nos da esa fuerza, para, para continuar, porque su promesa dice, que Él nunca nos dejará solos, nunca, entonces, nosotros no estamos solos, gloria a Dios, aleluya a Jesús, te alabamos Señor, yo te alabo, y te glorifico Señor, es por eso, que a mí me gustaría, hacerle una recomendación, a usted madre, padre de familia, amiga, hermano, no deje a su hijo solo, no deje, encargando, no haga confianza, dejar a su hijo, con cualquier persona, mire lo que a mí me pasó, mi madre iba a su trabajo, pensando que los vecinos, una joven de 16 años, y en sus manos estaría segura, pero mire, Satanás, Él, Él no pierde el tiempo, Él utiliza a cualquier persona, para, que la vida de un niño, de un pequeño, de una niña, sea destruida, y, y venga a traer amargura, odio, en el corazón de aquel niño, para destruirlo, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, que usted no deje a su niño, no haga confianza, muchas veces hay casos, que, donde, son violados, incluso hasta por los propios parientes, ¿no? Entonces, por favor, no deje a su hijo, con cualquier persona, guarde a su hijo, porque la palabra de Dios, que dice, que herencia de Jehová, son nuestros hijos, amén, y, 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 mire, mire como las cadenas, vienen a ser, a través de, de la, de la, de la violación, era como yo le decía, yo, yo salí de mi país, huyendo, porque, a mis 20 años, yendo a mi trabajo, Dios no lo permitió, pero casi fui secuestrada, solamente me robaron, y antes de que, entrara en el, en el taxi, con, con, dos personas que me tenían amenazadas, con un cuchillo, yo recuerdo que, en mi mente, yo solamente lloraba, y yo quería hablar, mas no podía, y aquellos varones, me, me iban a cortar los dedos, porque tenía joyas en mis manos, y, y quería que me, lo que, que lo sacara, recuerdo que, ese anillo no quería salir, era un, un anillo que mi madre, me había regalado, de hace muchos años, con, unos diamantes, y, yo recuerdo que me dijo, o te sacas, o te corto el dedo, entonces, yo trataba, y tenía tanto miedo, porque, es difícil, cuando está uno confrontado, a la muerte, y esas personas, estaban drogadas, estaban alcoholizadas, y, y tenían armas, entonces, cuando uno tiene, yo pienso que la vida, es muy preciosa, como para jugar, por, por algo, una pertenencia, pero, recuerdo que, en mi pensamiento, yo le dije, oh Dios, ayúdame, ayúdame Señor, porque, yo le voy a confesar algo, por cuestión del abandono, el rechazo de mi madre, durante mis años, de adolescencia, de niñez, al no recibir cariño, yo, yo le decía, Señor, yo no puedo soportar, esta vida, y, yo he intentado, yo intenté, a varias ocasiones, quitarme la vida, yo, a varias ocasiones, quise suicidarme, porque, no encontraba, el sentido de mi vida, porque no encontraba, el sentido, en, en vivir, no había, no había un motivo, para mí de vivir, porque no conocía, tampoco a Cristo, porque nadie, me lo había anunciado, más, yo, te estoy anunciando, en este, en este día, a ese Cristo, que salva, ese Cristo, que transforma, ese Cristo, que rompe, las cadenas, ese Cristo, que hace, todas las cosas, nuevas, más, a la época, yo no tenía, a Cristo, en mi corazón, y para mí, no había sentido, de vivir, y intenté, con pastillas, intenté, con, con, quería también, veneno, más, Dios es Dios, Dios permitió, que no me quitese, la vida, para que veniera, al conocimiento, de su, de su preciosa palabra, y, y, yo pensé, en ese momento, yo le dije, Señor, yo no voy a poder, soportar, estoy cansada, de vivir, en esa vida, estoy cansada, de vivir, de esta manera, atada, y, dije, sí, esa palabra, es para mí, venida a mí, los que está descansados, y cargados, y yo, salí a descansar, y, yo le dije, sí, por teléfono, sí, yo acepto, al Señor Jesús, y, a mí, hizo orar, hizo una pequeña oración, conmigo, y, mientras yo estaba orando, mientras ella oraba por mí, yo empecé a llorar, después de que oramos, pasó, y, poco tiempo después, un domingo, yo me levanté, y fue de mí misma, que yo llamé, y yo le dije, a esta hermana, yo quiero, llévame a tu iglesia, yo quiero ir, yo quiero ir, llévame a la iglesia, llévame, yo quiero ir, y, como tenía fobia, siempre usaba gafas, estando dentro de mi apartamento, fuera del apartamento, porque, la luz me cegaba, la luz me, me lastimaba mis ojos, y, me delía tanto, fui, y, y, cada vez que escuchaba, la palabra del Señor, decía, tú, que tienes otros ídolos, y, cada vez que la palabra, penetraba mi corazón, y, yo empecé, a seguir botando, las estatuas, a seguir botando, lo que tenía, de hechicería, de brujería, los riegos, los baños, los amuletos, cada vez que yo iba a la iglesia, escuchaba la palabra de Dios, que decía lo que era abominable, para Dios, y, cuando yo supe, sobre la prostituta, yo dejé, yo dejé todo, nunca más, nunca más, me prostituí, nunca más, por eso te digo, amigo, hermano, joven, que me escuchas, el único, que puede romper, tus cadenas, de promiscuidad, de masturbación, como Dios, lo hizo conmigo, rompió, mis cadenas, lo puede hacer, a ti, en ti, de transformar, tu vida, me gustaría contar, el milagro, maravilloso, que Dios hizo, conmigo, por eso es necesario, contemos, las maravillas, del Señor, como dice, Daniel 4, 2, y nosotros, contemos, las maravillas, de nuestro Dios, todopoderoso, yo después, de mi conversión, como dije, empecé, a cada vez, el Señor, lloraba, intercedía, buscaba, llonaba, el Señor, iba libertándome, libertándome, de todos los demonios, de pasado, pude perdonar, a mi madre, y quería probar, si ese perdón, era verdad, y llamé, a mi madre, y mi madre, aún me rechazaba, y ella decía, algo se está fumando, algo se está, algo se está drogando, se está metiendo algo, porque, habla despacito, ya no grita, no dice nada, algo está sucediendo, con, con mi hija, y mi madre, tuvo que viajar, acá a Suiza, junto con mi papá, cuando ellos vinieron, ellos vieron, una triste realidad, que estaba ciega, que estaba con una, con un bastón de ciegos, y que para mí, era muy duro, el orgullo, tuve que, tuve que bajar, como dice, el Señor, en su palabra, que al orgulloso, lo, lo humilla, y al que se humilla, delante de su presencia, lo exalta, y, al principio, me daba mucha vergüenza, de usar un bastón, de ciegos, ya que, muchas de las personas, en la ciudad, donde yo viviera, conocida por mi rostro, había, aparecido en fotos, porque había hecho publicidad, y, y tenía vergüenza, de que la gente, me viera así, pero, gloria al Señor, Él sabe como, como Él trabaja, en cada persona, y el Señor, quitó, el orgullo, que había en mí, y, y mis padres, me fueron de mucho, apoyo, al verme, que, que siempre lloraba, ellos no entendían, porque yo lloraba, pero, yo lloraba, era de alegría, de gozo, de, de saber que yo conocía al Señor, de que ya no estaba sola, que el Señor estaba, batallando por mí, en cada, cada lucha, y que yo sabía, que el Señor me iba a curar, yo tuve, después, de poco, después de algún tiempo, yo, yo permanecí ciega, durante, desde el año 2008, hasta el 2013, eh, yo tuve una visión, en la cual, el Señor, me mostraba, que Él me quitaba, unos ojos, unos ojos azules, que estaban, que tenían color flema, verdes, azules turquesas, no sé qué color, pero yo los veía, podridos, como, como si fuesen, unos huevos, pero, pero podridos, que, 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 que estaban dañados, y, él tenía, en sus manos, el Señor Jesús, me extendía, unos ojos nuevos, que estaban, transparentes, que eran, azules, oscuros, bien, oscuros, y, que me los tendía, y me decía, y ve que miras, y yo le decía, Señor, puedo ver, puedo ver, y yo me miraba, al fondo, en un cuarto, muy blanco, grande, al fondo, veía, unas, unas palabras, unas letras, que a la época, no entendía, ahora sé, que era, el lenguaje del hebreo, pero, cada letra, esas letras, estaban, alrededor, tenía fuego, lo único, que decía, puedo ver, puedo ver, puedo ver, y yo vi, que el Señor, me quitó, una pluma, negra, negra, de los ojos, y yo vi, su mano poderosa, su mano inmensa, que me quitó, esa pluma, y yo decía, puedo ver, puedo ver, eso fue, en el 2011, y yo, yo pude, después de haber sido, engañada, de varios médicos, porque me decían, que yo, nunca más, volvería a ver, los médicos, dijeron, que aunque me operaran, que aunque, me operaran, de la, de la, de las córneas, yo, después de todas las operaciones, que ellos me habían hecho, ellos veían, que no había éxito, y que yo, no veía nada, que, que, yo nunca más, volvería a ver, ni a conducir, ni a trabajar, y yo estaba, ya, siendo, conducida, por el estado, ya que, ya que, no, no podía, no podía hacer ninguna actividad, estaba, siempre, encerrada, estaba el hospital, la casa, la casa, el hospital, y, entonces, no, para, para los médicos, ellos me dijeron, que no, que, o sea, que me olvidara, pero yo siempre, me recordaba, porque cada vez, el señor hablaba, cada vez, que iba a su casa, de oración, él me decía, yo te voy a curar, yo te voy a curar, así como el, como el ciego, yo te voy a curar, yo te voy a curar, para, para mí, no hay nada imposible, entonces, yo me aferré, a la palabra de Dios, que dice, para que, para Dios, nada es imposible, acaso, hay algo que sea imposible, para él, pues no, nada es imposible, entonces, yo, al escuchar al señor, un día, que, que yo tuve que ir a ser operada, yo fui convencida, en mí misma, de hacerme quitar, los implantes mamarios, que había, que los había hecho, con la intención, de prostituirme, como estaba separada, de mi esposo, yo tomé la decisión, de, de quitarme, esos implantes, lo, y, mientras yo estaba, en el hospital, ellos dijeron, señora, no la podemos operar, porque usted tiene hepatitis C, y yo dije, claro que no, yo no tengo, entonces, me dijeron, si usted tiene hepatitis C, y usted tiene enfermedad venerea, y nosotros no podemos hacer esto, no, no, no podemos, por la sangre, tenemos que mirar, y tenemos que esperar, entonces, yo empecé a ayunar, y, y, y yo le dije, señor, tú puedes todo, tú me puedes curar, y empecé a ayunar, y empecé a orar, mientras estaba en el hospital, decidí no comer nada, ni beber nada, mientras unas dos hermanas, estaban visitándome, para, 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 para poder orar, y algo, algo hermoso, fue como un tóner, que cayó, sobre la habitación, mientras estaba, estábamos orando, yo, cuando levanté mis ojos, hacia el techo, yo vi una luz, color azul, celeste, y un poder, un, un, un tóner, que, que, que bajó, sobre mi cuerpo, yo sentí de la cabeza, los pies, algo pesado, y, y fue algo maravilloso, empezamos a hablar en lenguas, empezamos a, a, a glorificar al Señor, hubo liberación, para otras personas, y, y fue algo maravilloso, yo sabía, que desde ese momento, que el Señor me había curado, y los médicos decían, no la podemos curar, yo les dije, sí, sí, yo estoy curada, yo estoy curada de, de hepatitis C, yo sé que no tengo hepatitis C, hágame las pruebas, y los médicos me tomaban por una loca, y dijeron, pero no, es que está aquí, en varios, varios de los exámenes está, yo dije, no, yo sé que Dios me curó, y, poco tiempo después, ellos miraron, ellos vieron que, que no, que, que había sido curada, de hepatitis C, que no tenía, fui operada, salí, gloria al Señor, aún todavía no veía, y poco tiempo después, Dios sanó mi glaucoma, mientras yo oraba, mientras él me decía que confiara, el glaucoma desapareció, bendito sea el Señor, y, en el 2013, recibí, recibí, mis, mis ojos, lo que los médicos, me habían dicho, que mismo, si me operaran, de las córneas, yo, nunca podría volver a ver, o lo mínimo, que yo miraría, sería un 20%, pero tendría que usar gafas, por fuera y por dentro, y para gloria del Señor, yo no uso, ni gafas, ni por dentro, ni por fuera, y miro a 100%, pude trabajar durante algún tiempo, como secretaria, y también gloria del Señor, pude estar trabajando también, y poder conducir, lo que eso me era ilimitado, ya que había perdido, tanto el periférico, angular, de derecha e izquierda, y los periféricos, hacia arriba, yo había perdido, completamente los ángulos, que eso no me permitiría, nunca más, volver a conducir, gloria del Señor, bendito sea el Señor, pero gracias al Señor, Dios hizo ese milagro, que el Señor, me curó del glaucoma crónico, me curó de la hepatitis C, gloria del Señor, y de la gonorrea, bendito sea Dios, también quiero contarte, que yo continué orando, ayunando, y continué también, ayunando por mi esposo, una hermana, me había dicho, que ahora que estaba, separada de mi esposo, tendría que orar, por un, por un nuevo esposo, por un esposo, que me ame, bueno, que le pidiera a Dios, pero, en la palabra del Señor, está escrito, que uno está, solamente es la muerte, que puede separar, ese pacto, ese matrimonio, entre un hombre, y una mujer, no es el hombre, porque la palabra de Dios, dice que lo que, lo que el, el hombre, lo que Dios, unió, que el hombre, no los separe, y muchas veces, nosotros ahora, en la actualidad, tenemos la tendencia, a querer divorciarnos, y escoger un nuevo esposo, y esa también, era mi intención, antes de conocer, al Señor Jesús, gloria al Señor, porque yo dije, pues me caso ahora, con otro, con una persona, que tenga dinero, y que me, que pues, quiero cambiar de vida, pero no, no hay solución, y eso, gracias al Señor, yo lo conocí a tiempo, llegó justo a tiempo, y yo conocí, y continuó orando, por mi esposo, yo sabía, que mi esposo, me odiaba, y tenía resentimiento, y era normal, al sentirse engañado, saber que yo, era una prostituta, y que lo había engañado, con varios hombres, y no solamente eso, que el hecho, de ya no tener confianza, de mentirle, el amor, la confianza, todo se había acabado, y yo lo único, que oraba, y en mi oración, yo le decía al Señor, por la culpa de Él, porque cuando uno ora, muchas veces, pues le dice eso, yo le dije al Señor, un día Señor, por la culpa de Él, y esto, y yo quiero un esposo, así, 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 yo no quiero como Él, porque Él nunca me supo dar valor, y el Señor también, cuando estaba orando, me mostró, mi parte, que es lo que yo hice, cuál fue la parte, mi culpa, en el matrimonio, que, en un matrimonio, no se rompe, por una sola persona, el matrimonio, se rompe por dos, por dos, de parte y parte, entonces, yo también miré, que había, admití, mis errores, mis fallas, en mi matrimonio, delante del Señor, ya que, el Señor conoce, toda nuestra vida, ya no le podemos engañar, no podemos burlarnos de Él, y entonces, yo, mi oración, empezó a cambiar, y empecé a orar, a decir que, me gustaría una esposa para Él, alguien que le hiciera feliz, alguien que lo amara, por quien es, alguien que, que lo haga, en realidad feliz, y esa fue mi oración, por, casi dos años, antes de divorciarnos, y el día, que ya era para firmar los papeles, gloria al Señor, el Señor hizo un milagro, eh, mi esposo, pues ya empecé, ya gracias a Dios, a base de oración, durante todos esos años, eh, nosotros empezamos a hablar, mi esposo empezó a darse cuenta, de mi cambio, empezó a darse cuenta, que, mismo, estando ciega, Él aún me amaba, y Él quería volver, yo no quería volver, en realidad, porque yo no quería volver, por compasión, y yo me decía, yo no quiero que Él vuelva, por compasión, y yo no quiero volver, con Él, solamente por mi hijo, yo lo había ganado, a mi hijo, cada vez que yo iba, al tribunal, yo lo, yo estaba ganándolo, primero gané, las visitas, después a un, a un 30%, y después a un 50%, a, y después, al final, el abogado, ganó, a que yo lo, yo tuviera, 70% a mi hijo, eh, entonces, el Señor, me dio esa victoria, yo volví a conquistar, el amor, el cariño de mi niño, gloria al Señor, porque el Señor, porque el Señor, derramó ese nuevo amor, en mi corazón, cuando yo le abrí, las puertas de, de mi corazón al Señor, entonces, Él vino a restaurar, mi familia, el amor, que yo nunca pude recibir, y yo empecé, a tener ese amor del Señor, para yo poder transmitir, a mi hijo, y yo empecé, a darle a mi niño, ese cariño, esa atención, que yo nunca, la había recibido, ni con mis padres, y que tampoco, la había podido dar antes, por la falta, porque estaba ciega, en mi odio, en mi orgullo, en mi egoísmo, entonces, empecé a ser esa madre, que yo nunca tuve, y que yo quería ser, para mi hijo, y, entonces, todo, viendo ese comportamiento, mi esposo, gloria al Señor, el Señor restauró, mi matrimonio, el Señor, por medio de una hermana, me, me, me decía, que regresara, que, o que me quedara soltera, que me quedara, sin nadie, si yo me divorciara, o que yo volviera, que la casada vuelva, con el esposo, entonces, gloria al Señor, sé que por la palabra, el Señor santifica a mi esposo, al que no es creyente, pero gloria al Señor, la palabra del Señor, también dice, yo y mi casa, serviremos a Jehová, es una promesa del Señor, que tu, que tu, que tu familia, que tu hijo, tu descendencia, servirá al Señor, si tú te doblas de rodillas, si tú le oras al Señor, si tú clamas, por la salvación, del alma, tu esposo, de tus hijos, Dios lo hará, porque Dios, no es hijo de hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, lo que lo ha hecho, como hizo con mi vida, lo hará con tu vida, gloria al Señor, este es mi testimonio, para gloria, honra y alabanza del Señor, el Señor restauró, mi matrimonio, definitivamente, en el año, dos mil, dos mil, doce, antes de que yo estuviera, volviera a ver, nosotros, volvimos, fue, es diferente, es un nuevo amor, yo restauró mi matrimonio, yo, estoy enamorada, de mi esposo, no es el mismo amor, de cuando yo lo conocí, es un amor, no te lo puedo describir, el amor de Dios, es tan grande, tan poderoso, que el Señor, cuando dice, que él, he aquí, que hace todo nuevo, es verdad, él hizo un nuevo matrimonio, yo me siento feliz, con mi esposo, las cosas que, no me gustaban de él, el Señor, me empezó a hacer, amar a mi esposo, tal que, como él es, y así como el Señor, me ama, que yo pueda amar, también a mi esposo, y él es el que rompe, las cadenas, y él es el que transforma, las vidas, gloria, el salud, y ser traslada, al reino, de su hijo, amado Jesucristo, donde hay vida, hay esperanza, y sobre todo, que nos lleva, a la vida eterna, hay perdón, de pecados, no importa, lo que hayas hecho, no importa, quien hayas sido, si hayas sido, prostituta, si hayas sido, como se dice, en inglés, Skull Girl, o traficante de droga, o tal vez, drogadicta, drogadicto, delincuente, violador, incluso, hasta llegar a abortar, o llegar al adulterio, tal vez, cualquier de estos tipos, de pecado, muchas veces, uno siente, que ya no hay, ya no hay esperanza, para nosotros, pero te quiero decir, en esta preciosa tarde, que hay esperanza, para todos aquellos, que creemos, que hay un Dios vivo, y que su hijo, Jesús vino, vino aquí, a este mundo, para darnos vida, para darnos, abundancia, de su gracia, de su perdón, a través de su sangre, por eso, su hijo, Jesucristo, que obedició, hasta la muerte, y muerte de cruz, él fue, quien derramó, esa sangre, y esa sangre, nos limpia, de todo pecado, y él nos viene, a ser libres, y a romper cadenas, de odio, de pasado, déjame, Señor, este es mi testimonio, para glorificar al Señor, si tú estás cansado, si estás agotado, de vivir una vida, en drogas, en discotecas, en orgías, como yo, en ese tiempo, en robo, en mentira, en promiscuidad, fornicación, masturbación, pornografía, adulterio, déjame decirte, que este es mi testimonio, y si lo estoy testificando, es para que veas, la grandeza, el poder de Jehová, de los ejércitos, del Dios Todopoderoso, que así como el Señor, rompió mis cadenas, puede hacerlo contigo, y me gustaría invitarte, a hacer una oración, la misma oración, que yo hice por teléfono, así mismo, yo te invito, por medio de este, de, del internet, por medio de este, eh, forma de comunicación, para que tú también, puedas abrirle, tu corazón, como yo abrí, hace seis años, mi corazón, al Señor Jesucristo, entonces, te pido que inclines tu cabeza, de donde estés, y que le digas, estas palabras al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento, de todo mi corazón, de todos mis pecados, que he cometido, hasta hoy, y reconozco, que Cristo, es el Señor, que murió, en la cruz del Calvario, por mis pecados, para darme vida, y también, yo creo, que tu Padre, lo resucitaste, al tercer día, y que Él, está sentado, a la diestra, del Dios Padre, todo poderoso, y que su sangre bendita, que me limpia, de todo pecado, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, escribe, en el libro de la vida, mi nombre, para que cuando yo muera, pueda poder, entrar al cielo, y no haya condenación, más, para el que está en Cristo, porque tu palabra dice, que desde hoy en adelante, soy nueva criatura, gracias, te doy Padre, por la salvación, te abro completamente, mi corazón, y te entrego mi vida, mi alma, y mi espíritu, toma Señor, mi vida entre tus manos, recíbeme Padre, en el nombre de Jesús, si hiciste esta oración, te invito, a que leas la Biblia, te invito, a que vayas, a una iglesia, donde haya sana doctrina, donde hablen, de que hay dos caminos, uno que lleva al cielo, y otro que lleva al infierno, tu decides ahora, que estás en vida, tu que has escuchado, este testimonio, que Dios te bendiga, y que Dios te guíe, y te encamine, por donde debes andar, amén, gloria al Señor, bendito sea Jehová, amén. Amén.